El alcalde Luis Rogelio Rodríguez, comendador, ha presentado esta mañana el programa de ayudas a emprendedores y empresas de la zona urban, ayudas que tienen como objeto, como bien ha apuntado el primer edilel, incentivar el autoempleo en el centro histórico a la vez que se dinamice la zona, para así en unos años convertir las faldas de la Alcazaba en un pequeño albaicín. Para ello estas ayudas, cuya totalidad asciende a 300.000 euros procedentes de los fondos del proyecto urban, serán a fondo perdido y se dividirán en dos líneas las destinadas a emprendedores y las que se concederán a las empresas. Todos los que quieran acceder a las mismas deberán cumplir los siguientes requisitos como ha explicado Rodríguez, comendador. En primer lugar, el proyecto empresarial tiene que crear como mínimo un puesto de trabajo equivalente a una jornada completa. En segundo lugar, la actividad subvencionada tiene que mantenerse por espacio mínimo de cinco años. Y en tercer lugar, debe presentar lógicamente un plan de empresa viable para ser subvencionado, que será analizado por los técnicos municipales antes de darle el visto bueno definitivo. Señalar además que los criterios para otorgarla se basarán en dos premisas, siendo la más destacada la del interés de la actividad que se quiera desarrollar, según apunta el alcalde. Una, por un lado, una ayuda en función del interés y características de la actividad. Se subvencionarán hasta un máximo de 10.000 euros y ¿de qué depende? Pues del tipo de actividad. ¿Por qué? Porque se van a incentivar en mayor medida las que se relacionen con el turismo, la hostelería, la restauración y la artesanía. Además, se valorará que los emprendedores pertenezcan a algún colectivo en riesgo de exclusión social y la localización donde se ubicará, siendo la zona preferente la que va desde la Alcazaba hasta la Calle Real. Se subvencionará también todos los gastos relacionados con la creación y puesta en marcha de la actividad, la rehabilitación y adecuación del inmueble, la redacción del proyecto y la dirección de obra, subvención que oscilará entre el 50 y el 25% dependiendo de la zona donde se enclave la actividad. En lo referente a las ayudas dadas a las empresas, Rodríguez Comendador ha señalado que se subvencionará el 100% de los gastos en materia de instalación o renovación de terrazas si la actividad se ubica en la zona preferente, mientras que será del 80% si se sitúa en la que se ha denominado zona B, ascendiendo la cuantía del total de la subvención a 4.000 euros. También se subvencionará hasta un máximo de 400 euros el metro cuadrado para facilitar la adecuación de las fachadas de los locales, siendo del 100% en los que estén en la zona preferente y del 80% en la zona B. Por último, Rodríguez Comendador ha hecho especial hincapié en que con estas ayudas se logran tres objetivos, dinamizar el centro histórico, mejorar la estética de esta zona y por último incentivar la creación de puestos de trabajo. Unas ayudas que podrán demandarse en el momento en el que salgan publicadas en el Boletín Oficial de la provincia hasta el 31 de marzo de 2015.